Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estamos de aquí para la siguiente batallita, en el capítulo último. Al final de todo, sí que les estuvimos dando los orbes. Lobos de puerta, vale. Vamos a ver, derrotarles a todos. Uh, este es nuevo, eh. Parece como un posecillo. Y un nuevo Spark, Eterio. Madre, cuánto más alegro de veros. Si ganáis la batalla, podré irme con vosotros. Vale. Ah, intentando poneros frente a los lobos solitarios, mientras usan su poder vista de villano. Vale, será como lo nuestro. Si me volvéis al alcance, os estáis para andar. Vale. Diez. Wow, wow, wow. Son diez, eh. Vamos a ir poquito a poco. Poquito a poco, porque veo que hay unos cuantos. Vale. Son de estos que les afecta el fuego, ¿verdad? Débil. No, débil a la salpicadura. Ah, bueno, claro. Débil a la salpicadura, que leches. Y esta que es débil. A la quemadura. Vale. Me interesa ir con estos. Buf. No sé si me interesa ir con estos o con... Vamos a... Vamos a cambiar de equipo. A ver, la Rabbit Beach me viene bien, pero yo creo que en este caso... Me viene bien Luigi. Me viene bien Luigi. Y he... Sí, yo creo que me voy a poder acercar bastante. Y Rabbit... Es que el Rabbit está muy roto. Mierda. Tengo que modificar también los Spark. Vamos a poner a Luigi. Mejor que a Mario, por la distancia. Creo que me va a venir bien. A ver... ¿Cuál es el de salpicadura? Congelación... Acelerón de salpicadura. Y ataque de salpicadura. Vamos a... Quitar a este. Y acelerón de salpicadura. Es Edgel que tiene... La salpicadura. A ver, vamos un momento a héroes. Árbol de habilidades. Personalizar. Tengo acelerones extra. Y tengo tres. Vale. Vale. Creo que le voy a poner... Vamos a ver un momento. ¿Cuántos... ¿Cuántos lobos solitarios hay? Porque parece que solo hay uno. No, 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 no. No, no, no. No hay solo un lobo solitario. Vale. Con acelerones. Se tiene que... Ed... Matar a este, este, este... A estos. Que son de salpicadura. Y a los otros. Vamos a darle con... Con Luigi. Entonces, a Luigi. Vamos a cambiarle el Spar. Vamos a ponerle el de fuego. Y ya está. Una última comprobación de que lo he hecho bien. Este es salpicadura. Y este, fuego. Quemadura. Vale. Y vamos a ver el Spar. Porque, claro. El de salpicadura. Este, hay que mejorarlo. Venga. Mierda. No. Este. Mejorar. Y ya está. Perdonad por liarme tanto. Llevo al final cuatro minutos de vídeo a lo tonto y a lo bobo. Pero, me parece extremadamente necesario. Así que, vamos allá. Creo que está bastante bien. Si me pongo aquí... Le daño los tres. Vamos a darle a Luigi. Vamos a acercarlo. Y que salte el Rabbid. Espera. Este llega. No llega hasta ahí. Vamos a darle a Luigi un pasito para atrás. A esta altura. Ahí. Perfecto. Entonces. Saltamos aquí. Activamos esto. No le da. Tanto rollo para que no le dé. Vale. Acelerón. Acelerón. Vale. Por ahora, vamos con Edge. Acelerón. Acelerón. Y acelerón. Y a este. Si me protejo aquí. Y disparo. Vale. Y si me activo. Esto ni tan mal. Vamos a activarnos esto. A ver. Vale. Y ahora vamos con Luigi. Se activa. Me activo la quemadura. Y con este. 0%. ¿Qué me estás contando? Pues nada. Vamos a activarnos esto. 0% de todas, todas. Ponga donde me ponga. Buah, que rabia me está dando esto. Vale, pues... Por si suena la flauta. Me activo esto. Y ya está. Y me queda solo con... El rabbit. Que me voy a poner aquí. Vamos a... Activar. Para que nos dañen lo mínimo posible. Ay, que burro soy. Tenía que haber atacado. Que me había tirado el tóxico. Que burro. Pues me voy a quedar en esta esquinita. Vale, creo que no... Me queda más que atacar. Vamos a matar a este. Vamos a asegurarnos el matar a este. Y a tomar vientos. Vale. Y ahora sí que ya está. Que burro. Con un rabbit Luigi, tío. Se mueve. Que madura. Menos mal que tengo... La resistencia. Y me meto por aquí. ¿A quién le puedo dar? ¿A este 0%? Pues no sé. Yo si me compensa. A ver. Vamos a ver... Este. Tampoco llego a darle. No puedo meterme. Pues vamos a darle con rabbit. Un saltito. 0%, tío. No tengo otro acelerón. Pero si me quedo aquí... Le puedo disparar. 0%, 0%. Pues voy a matar a este. No. Tanto no. A ver... Rabbit Luigi. Y hasta aquí. Hay que estirar al máximo el salto. Perfecto. Claro. Claro, es que... Voy a quedarme aquí. No puedo hacer el acelerón. Así que... Voy a dañarle a este. Tal que aquí... Buf. Me quedo muy expuesto a esos. Desde aquí al menos... Es que los de ahí arriba me pueden disparar los... A ver... A ver... ¿Hasta dónde alcanzan? No me dan. No me dan. No me dan. Vale. Pues me voy a quedar aquí. Perfecto. Hay que pensarlo bastante. Criticazo. Así que guay. Vamos con... Rabbit. Con Rabbit también me voy a quedar ahí un poquillo... Que pun, que pan. No alcanzo a nadie. Pues nada. Me voy a quedar tal que aquí. Y a tomar espárragos. Se han activado la... Esta, eh. Me disparan. Uno. Dos. Y me dejan... Me ha tocado ahí. Y me mata. No me lo creo, tío. El que mejor preparado tenía para estos... Pues me va a fastidiar bastante esto, eh. Me interesa. Sí me interesa. Vamos a darle... Acelerón. Y con este... Me voy a activar el... Movimiento. Mirada. Y cuál me interesa. Me interesa este. Pero vamos a ver qué puede hacer... El Rabbit. Vale. Y con Luigi... Disparamos. No le mato. O es un crítico o no le mato. No le mato. Cago en la mar, salada. Pues esta me va a tocar repetir, eh. No creo que... Los termine venciendo. Se activan otra vez. Se mueve ese. Me quema. No me ven. Me ven. Es que sacan 410, eh. Que no puedo hacer otro acelerón. A ver. Vamos a ir con Rabbit. Puedo hacer un acelerón. Dos acelerones. Y me interesa... No le mato. Y con Luigi... Claro, es que no puedo hacer salto hasta ahí arriba. Mínimo tengo que matar a uno. ¿Cuánta vida? 172 y 172 le quitaría, eh. Me la tengo que jugar... A matar a este. No, tío. Con este le mato. No me interesa... Mucho. Pero... Vamos a darle. Pero bueno. Y nos quedamos aquí. Vale. Creo que ya está. No me voy a activar eso. No me interesa, eh. El entrar en su zona. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Así que... No puedo protegerme aquí, ¿no? Me interesa acercarme. Aquí me quedo expuesto, pero vamos a darle aquí. No se van a mover. Así que... Me darán... ¡Ay! Y con Mario... Con Luigi... 0%. Pero es que ahí ya entro en la zona. Y no quiero entrar en la zona. Así que nada. Vamos a darle otra vez. Misma táctica. Ahora este se activa. Pero podré entrar ya... Me va a dar... Al salir... 410. No me da, ¿no? A desgaste. Tiene que ser a desgaste. No tengo turnos. Vale. Agotamiento. Para que no me dañen mucho a Luigi. Me activo el fuego. Me activo el fueguito. Batalla larga, ¿eh? Eficaz, pero no le mato. Y a este sí que le mato. Y a ese también. Con un poco de suerte le doy a este. Cuanto más lejos esté el objetivo, más daño inflinge. A este le mato. Y este es el que tiene el rollo activado. Vamos a darle. Vale. Y ahora encima le quemo. Con un poco de suerte quema el de allá del fondo. No. Vale. Creo que no tengo nada más que hacer. Turno del enemigo. A este no me aporta nada. Me quedo aquí. Porque si se mueven nosotros para atrás... Nos quedamos aquí. Porque no tengo... Ah, acelerón. Tenía acelerón, tío. No le mato ahora. Me interesa jugármela... A un acelerón. De ninguna manera, ¿no? Pero al menos le mato. Me voy a quedar aquí. Y con Luigi... Cuanto más lejos... Más daño. Bueno, así que vamos a activarnos esto. Y... Con esto. Se va a mover sí o sí. Y ya le mató. Turno del enemigo. Se mueve. Y le mató. Perfecto. Muy mal. Muy bien superada finalmente. Pero mucha cagada con Edge. La verdad que... Mucha cagada con Edge. La verdad. Ha sido... Ha sido dificilita, eh. Por no planearlo bien. Vale, vale, vale. ¿Por dónde venía? ¿Yo venía de abajo? A este no me enfrenté. No, venía de ahí. ¿Y cómo se llamaba esta? Lobos no sé qué. A ver si lo puedo ver aquí. Progreso. No puedo ver, ¿no? 91. De aquí... ¿Qué me falta de este? No puedo ver. Mmm... Qué rabia. Bueno. Llevo un 18%. No está nada mal. No me acuerdo cómo se llama esto. Bueno. Vamos. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Fue una batalla bastante... Bastante larga. Y nada, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No os falléis. Chau. Chau.